Y los pequeños, tanto Ennis como Slauter, anotando desde el exterior. El lanzamiento de tres. Y el que anota desde el exterior es Chitam. Juan Chitam a la carrera está jugando ahí. Juan Chitam en el lanzamiento de tres. Tiene buena mano Chitam. Se coloca a tres nuevamente. Urbals fue labrada. Muy corta a la hora de lanzar por parte de los dos equipos. Chitam, otro triple más de Chitam. Este va para adentro, anota Chitam. Lo que llevamos en este partido. Y todavía todo por decidir. Ahí está Novak. Ataque muy importante. Chitam en el lanzamiento de tres. Vaya bombazo. Balón que se ha quedado finalmente. Urbals fue labrada. Intenta correr el contraataque. Emegano doblando la pelota para Chitam. Bueno, pues esta sí que ha entrado de Chitam. Sube la pelota. Leo Mendel protegiendo el balón. Buscando la falta personal. Balón para Obie Emegano. Chitam de tres. El triple de Chitam. La saca para Obie Emegano. Pasito atrás de Emegano. Chitam de tres. El triple de Chitam. Triplazo de Chitam. Le está saliendo todo en la larga distancia. Sabe que tiene los galones. Sabe que es el... Bueno, pues sobre el que va a girar mucho del juego de su equipo. El triple de Chitam. Ahora Matt Costello que se lamenta. Le ha dado medio metro. Cuidado ahí con Sonar Mann. Deja para el lanzamiento de tres. A tabla. Juan Chitam. Magaba ahí Emegano el triple. Balón fuera para... Intentará también en el triple. Dentro. Juan Chitam. Completando ese quinteto. También defendiendo ahora en ese lado. Amin Nova. El triple para Chitam. Está jugando mucho mejor ahora por la banda de Andorra. Y vamos a ver si Urba por la banda consigue salir de esa sensación o de ese mal juego. Chitam de tres. Ahora sí. Triple. Esa posición madrileña. Nova que sigue votando. Alexandra a punto de perderla. Saca fuera. Pase extra. Lanzamiento de tres de Chitam. Dentro. La manita. Cinco triples ya. Tiene que reconocer el esfuerzo. Sobre todo en el último cuarto. De Moravanca a Andorra para intentar meterse en el partido. Chitam. Clava otro triple. Padre mía. Chitam. 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 Chitam.